Ayer también la ONU instó al gobierno de Maduro, que está sordo y no mudo porque insulta a toda organización que le aconseja lo que debería hacer. La ONU está instando al gobierno a buscar ayuda para enfrentar la crisis humanitaria de unas dimensiones jamás imaginadas. El organismo señaló en un comunicado que las restricciones financieras no eximen a los estados de sus obligaciones básicas con la población. Se pronunció sobre casos, la ONU sobre casos. Mira, el informe María Fernanda es aterrador y está compuesto además, los que lo integraron, por analistas independientes de la ONU, sobre casos de desnutrición, pacientes en diálisis sin insumos de ningún tipo, desalojos forzados de personas de sus viviendas en Venezuela. Y también la ONU criticó que no exista información oficial sobre alimentación, salud y cortes de electricidad. El grupo de expertos independientes de la ONU instó al presidente Maduro a tomar medidas para remediar, y cito textualmente, las alarmantes condiciones de vida que existen en Venezuela. Bueno, hicieron el análisis sobre la alimentación, la salud, el crecimiento, el servicio de agua, el agua que estamos bebiendo no es potable, la cantidad de personas enfermas del estómago, con bacterias, con todo, algo verdaderamente terrible. En el reporte, los regatores manifestaron que en 2016, ya en 2016, estamos hablando de dos años atrás, más del 50% de la población venezolana vivía en pobreza extrema, y que una familia necesitaba a ganar, a finales del año pasado, 63 salarios mínimos para adquirir la canasta básica alimentaria familiar. Según esos expertos, algunas estadísticas muestran que la desnutrición afecta ya a 1,3 millones de personas, y Cáritas señalan que el 75% de la población de los barrios, de la población más pobre, que es por encima del 80% de la población, están desnutridos. Y bueno, y todo esto ocurre mientras el gobierno aprueba casi 60.000 millones de bolívares para los carnavales, traen orquestas, y el monto, por ejemplo, compara el periódico El Nacional, de lo que están dilapidando en los carnavales, que por cierto las playas están vacías, porque la gente no tiene cómo ir, ni tiene comida que comprar, ni nada en absoluto. El costo de las fiestas del carnaval equivaldría a la reparación de 30 camiones de basura, que están en la calle, tirados, porque no tienen repuestos, y la ciudad está corroída por la basura y la miseria. Bueno, Maduro en su alocución de hace dos o tres días señalaba que el pueblo tiene derecho a la rumba, y lo dice, rumba, con esa expresión obscena de él. Bueno, en un momento en que los enfermos del riñón se están muriendo, ya van como 12 muertos, los que tienen VIH están igual, muriéndose en el estado Carabobo, van más de 14 muertos, y lo de la desnutrición que señalaba yo de las cifras de Caritas, porque el gobierno no da cifras. Y todo esto ocurre mientras Venezuela, María Fernanda, rechaza la asistencia técnica y humanitaria que Estados Unidos expresó ayer a través de un vocero del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, que ofreció asistencia técnica y humanitaria a Venezuela, y Venezuela lo rechaza, porque eso no es atribución de Estados Unidos y es un asunto de Venezuela. O sea, que Maduro prefiere que se mueran de hambre, que se mueran de enfermedades curables, porque no hay medicinas, antes que recibir ayuda de Estados Unidos o de cualquier otro país. En un país que se ha vanagloriado durante mucho tiempo de tener las reservas petroleras más importantes del mundo. Pero el modelo es el mismo que se está implantando, y la crisis es exactamente lo mismo. No, el modelo es tan inesta y tan corrupta, que han acabado con una empresa que parecía inmortal, que parecía imposible de ser arruinada, que es Pedevisa, algo verdaderamente terrible. Bueno, y otra cosa que preocupa es que, te leo unos titulares, para resumir y no utilizar tanto tiempo, crisis de Venezuela incendia la campaña presidencial de Colombia. Con la misma intensidad con que se agrava la crisis venezolana, sube el tono verbal en la campaña colombiana, donde el temor a un eventual gobierno cercano ideológicamente a Chávez y a Maduro, planea como un fantasma sobre parte del electorado. Ahora, Colombia, la noticia que ha sido muy especulada durante el día de ayer, domingo, es que Colombia está movilizando tropas a las trochas de la línea fronteriza con Venezuela. Muchísimas tropas, demasiado armadas. Igual cosa estaría siendo, de acuerdo con las mismas informaciones, Brasil, para protegerse de la rigada humana. Es que es terrible. La información que uno recoge es aterradora. Son 35.000 promedio al día que cruzan la frontera de Colombia para o bien comprar comida, que son pocos los que se regresan, o para quedarse desde allí y emprender viaje a Perú, a Chile, a cualquiera de la Argentina, de los países latinoamericanos. Hay un rechazo mundial a la situación de Venezuela, la tozudez del gobierno, una oposición aletargada. ¿Tú sabes lo que significa? Que después del rechazo mundial, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea en pleno, todo el mundo, la iglesia, las iglesias del mundo, todo, rechazando las elecciones espurias absolutamente fraudulentas, apoyadas por el gobierno en el frustrado diálogo de República Dominicana, bueno, todavía la oposición está dudando de si va o no a las elecciones. Y no es nada, que hay encuestas que apoyan esa opción diciendo no, que el 70% de la población quiere ir a votar. Bueno, yo te puedo decir que todos mis amigos, la gente con la que estoy en contacto, vigilante, empleado, obrero, tal, ninguno quiere ir a votar. Nadie está interesado porque saben que es una cosa fraudulenta. Nadie quiere que Maduro se eternice en el poder. Algo verdaderamente terrible. Y Colombia ha establecido un control mayor migratorio, ya no sirve solo el pasaporte ni la tarjeta migratoria. Y Temer en Brasil, el presidente Temer, hoy, por ejemplo, viajará a Boavista para debatir la inmigración de Venezuela en Brasil, porque, bueno, hubo un crimen terrible que incendiaron unos brasileros bravos por tanta presencia de inmigrantes venezolanos. Incendió una casa donde había un montón y yo creo que algunos murieron. Todavía no tengo la cantidad de la... Algo verdaderamente terrible, ¿no? Interrible, Marta. Ya no tenemos que despedir. Bueno, cuando se señala y concluyo que no se puede ir a comicios apresurados y extemporáneos, como calificaban los rectores universitarios, la mesa unitaria todavía está en esa misión. Pero algo sí ocurrió durante estos días. La caída absoluta, total, vertical de Zapatero como mediador que ha quedado al descubierto y la prensa de su país, la prensa española, le pone al nivel que le corresponde, como un mercenario que se ha puesto de parte de un gobierno totalmente dictatorial.